Exactamente, por suerte, con un resultado positivo. La verdad, usted me cuenta que no se acepta. ¿Qué significa sacar un triunfo de esta manera ante todo lo que se llegó a decir que Paraguay iba a salir simplemente para cumplir con este partido? Yo creo que desde el principio el grupo estaba mentalizado y en un momento nadie pensó que íbamos a trabajar. Puedo hacer la opinión de afuera, pero internamente los jugadores siempre pensaron de forma igual al resto de los otros partidos, que había que pelear los tres puntos y tenía bien claro cuál era el objetivo y creo que se cambió. ¿En algún momento pensaron que Venezuela podía empatar el partido? No, creo que no. Creo que en el momento del gol fue una pequeña distracción, porque creo que en ningún momento los jugadores pensaban que se podía poder empatar el partido. Andá, Diego. Andá, amigo. Gracias, Andol.